Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal El Sabor Latino, mi nombre es Isaiah Rodríguez y hoy vamos a preparar unas deliciosas costillas barbecue que están bien ricas para que las disfrutes en un buen fin de semana feriado para festejar a papá o en cualquier momento estas costillas están bien ricas. Comenzamos. Aquí tengo estas costillas de puerco o pork ribs, son aproximadamente unas 7 u 8 libras, puedes utilizar las baby bark ribs que están bien ricas también, te las muestro para que sepas como vienen, estas deliciosas costillas te van a quedar bien jugositas con ese toque ahumado que le vamos a dar bien ricas. Te muestro algunos de los ingredientes que vamos a utilizar, pimienta negra, ahumador líquido, salsa inglesa, ajo en polvo, sal rosado, sal blanca y paprika en polvo. Estas deliciosas costillas de puerco a la barbecue están bien ricas, puedes disfrutarla en cualquier momento para un buen fin de semana feriado como el 4 de julio en memorial day para festejar a papá o simplemente como un pretexto para pasarla rico con toda la familia. Y una vez que sacamos la carne de la bolsa con un trapo de cocina, con una servilleta las vamos a secar perfectamente bien por ambos lados. Esta deliciosa receta de costillas de puerco en salsa barbecue créeme que son una verdadera delicia, están bien sabrosas. Acomodamos la carne porque le vamos a quitar la membrana a las costillas, con la ayuda de un cuchillo mira le quitamos aquí la puntita y nos vamos a ayudar con una servilleta de papel, le ponemos la servilleta y jalamos y así sale la membrana de las costillas. Y una vez que tenemos la carne ya lista sin la membrana le vamos a poner ahumador líquido que le va a dar un sabor bien rico, este ahumador tiene sabor a mezquite y además nos va a servir para que agarre todo el marinado que le vamos a poner. La untamos muy bien, la masajeamos, toda la costilla la vamos a masajear perfectamente bien, le ponemos salsa inglesa, esta es la que estoy utilizando, le ponemos unos chorritos bien generosos, no abuses de la salsa inglesa porque tiene un sabor muy fuerte también, así que vamos a ponerle moderadamente. La masajeamos y a continuación mira le vamos a poner sal, le ponemos sal de grano, puedes utilizar sal blanca o sal rosada, la sal que tú quieras o la sal que tú tengas en tu casita. Le ponemos ajo en polvo, también le vamos a poner cebolla en polvo, muy generoso lo que le estamos poniendo, recuerda que la carne la estamos marinando, la estamos sazonando, le ponemos pimienta negra recién molida que le va a dar ese toque bien rico, estas deliciosas costillas de puerco en salsa barbecue, una delicia para disfrutar y compartir en tu casa. Una vez que tenemos lista la masajeamos perfectamente y esta carne ya está bien marinada y le vamos a dar ese toque especial con la paprika ahumada que le va a dar ese colorcito bien rico y estas costillas de puerco en salsa barbecue te van a quedar bien ricas. Las volteamos y le vamos a hacer el mismo procedimiento del otro lado, le ponemos el ahumador líquido, sabor a mezquita es el que estoy utilizando, si no tienes ahumador líquido no te preocupes, de todas maneras estas costillas de puerco en salsa barbecue te van a quedar bien ricas. Le ponemos la salsa inglesa, amigo o amiga si es la primera vez que nos estás viendo te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y bien ricas, ideales para compartir en cualquier momento, para consentir a mamá, para consentir a papá, para un evento especial, para un buen fin de semana, tenemos muchas recetas que las puedes disfrutar en un buen fin de semana, entre semana, en el desayuno, la comida, la cena, las recetas del sabor latino son recetas fáciles y bien ricas para que las disfrutes. Recuerda que esta receta la puedes hacer en la parrilla, en el asador, en donde tú prefieras para que las disfrutes y consientas a esa persona especial o simplemente pues darte un buen gusto y pasar un buen fin de semana. Y una vez que tenemos ya la costilla bien marinada, aquí tengo esta charola, le he puesto papel aluminio, voy a estar utilizando esta rejilla que tiene estas patitas, si no tienes esta rejilla, la puedes poner directamente en las rejillas que están en tu horno y ponerle la charola abajo, pero de esta forma no se hace tanto humo. Le ponemos la carne, la ponemos de esta forma y así todos los líquidos que van cayendo, la charola los va a ir recogiendo, entonces el humo dentro de tu cocina va a ser menos, de otra manera si pones la carne en la parrilla o en las rejillas del horno y pones la charola abajo se va a hacer muchísimo humo. La llevamos al horno a una temperatura de 350 grados Fahrenheit por una hora y 10 minutos o 180 grados centígrados. Después de una hora y 10 minutos sacamos nuestras costillas, le ponemos azúcar aproximadamente una media taza, se la esparcimos por toda la parte de arriba. El azúcar no te recomiendo que se la pongas al principio porque recuerda que el azúcar se tiende a quemar y entonces tu carne va a tener un mal aspecto. Le esparcimos perfectamente bien y estas costillitas te van a quedar bien ricas. Las ponemos en papel aluminio, estas ahora las vamos a envolver completamente en papel aluminio y las vamos a terminar de cocer en el horno. Aquí te voy a dar dos opciones para que las cocines, mira, las puedes cocinar a una temperatura de 400 grados Fahrenheit por alrededor de una hora y 10 minutos o las puedes cocinar a una temperatura de 325 grados Fahrenheit por dos horas y media y te van a quedar bien jugositas estas costillas, te van a quedar muy sabrosas. Las ponemos en la charola con la rejilla y las vamos a llevar al horno. Yo las voy a estar cocinando a una temperatura de 325 grados Fahrenheit por alrededor de unas dos horas y media. Y mientras las costillas se están cocinando vamos a preparar una deliciosa salsa barbecue tradicional, una salsita bien casera. En una cacerola agregamos una taza de salsa ketchup, la marca de tu preferencia, la que más te guste, picosa, no picosa, con azúcar, sin azúcar, la que tú elijas. Un cuarto de taza de molasses, esta es la que estoy utilizando. Es muy tradicional para preparar la salsa barbecue. Le ponemos media taza de vinagre blanco, vinagre de manzana o el vinagre que tú tengas en tu casa. Una cucharadita de humador líquido. Le ponemos el picante de tu preferencia, yo estoy utilizando salsa búfalo, puedes omitir este paso si no comes picoso. Le ponemos media taza de azúcar morena. Estas son las medidas en cuchara que voy a estar utilizando. Le vamos a poner media cucharada de pimienta negra molida, media cucharada de cebolla en polvo, media cucharada de ajo en polvo. Le ponemos una cucharada de sal, recuerda que es al gusto. Lo mezclamos y ahora sí le vamos a prender a la estufa a fuego muy bajito. La vamos a cocinar por 20 minutos. Después de 20 minutos ya nuestra salsita barbecue ya quedó bien rica. La vamos a retirar del fuego, la vamos a transferir a un recipiente resistente al calor. Y mira nada más esa salsita barbecue es una receta casera tradicional que es bien fácil y es muy rica para que las disfrutes y acompañes todas tus carnes. Y a continuación mira vamos a preparar unos deliciosos macarrones. Aquí tengo esta cajita, vamos a utilizar tres cajitas. Tengo tres litros de agua hirviendo, le ponemos las cajitas. Los mezclamos y los vamos a estar cocinando por alrededor de unos 6 a 7 minutos a fuego medio. Después de ese tiempo ya nuestros deliciosos macarrones ya están cocidos. Los retiramos del agua y los dejamos que se enfríen. En una cacerola a fuego medio ponemos una barra de mantequilla 113 gramos. Le agregamos una taza de leche entera. Vamos a esperar a que la mantequilla se disuelva. Una vez que la mantequilla ya se disolvió completamente le vamos a agregar en la cajita de los macarrones viene el queso en polvo. Le agregamos tres bolsitas de este queso y lo vamos a mezclar perfectamente bien, muy rápido para que este queso se empiece a disolver y tus macarrones quieren bien rico. Son unos macarrones caseros muy fáciles de hacer, prácticos para que los disfrutes y consientas a tu familia. Agregamos todos los macarrones y revolvemos perfectamente bien hasta que se integran estos macarrones y estos deliciosos macarrones ya están listos para disfrutar. Y aquí ya han pasado dos horas y 30 minutos aproximadamente y estas costillas ya están bien cocinaditas, ya están bien ricas y créeme que la cocina huele deliciosamente rico. Le ponemos la salsita barbecue en la parte de arriba, la vamos a untar todas estas costillitas, les vamos a poner esta deliciosa salsa barbecue que le va a dar ese sabor y esa frescura bien rica a tus costillas. Toda tu familia va a quedar fascinada con estas recetas, estas costillitas están bien suavecitas y bien jugosas. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y bien ricas. No te olvides regalarme tu like, compartirnos en tus redes sociales para que todos disfruten de esta deliciosa receta. Mira nada más. Les vamos a llevar al horno por unos dos minutos a 400 grados Fahrenheit. Después de ese tiempo, aquí tenemos nuestras deliciosas costillas en salsa barbecue. Una verdadera delicia para disfrutar y consentir a toda tu familia en cualquier momento para un buen fin de semana feriado, para festejar a papá, para un evento especial que tú tengas. Y aquí tenemos nuestras deliciosas costillas de puerco en salsa barbecue y estos macarrones. Créeme que están bien ricos. Una receta muy fácil. Y con su permiso mi gente bonita, yo tengo que probar estas costillas porque están deliciosamente ricas. Una delicia para disfrutar. Estas costillas, mira nada más la carne bien suavecita y bien jugosa. La carne casi se deshace solita. Y mira, con estas costillitas también puedes preparar unos sándwiches. Vamos a deshacer la carne de esta forma. Mira, le quitamos la costilla o el huesito y con la ayuda del tenedor le vamos a deshacer de esta manera. Y aquí tengo unos pan blancos o pan bimbo, como el pan que tú prefieras o como tú lo conozcas. Le ponemos toda la carnita aquí encima. Le vamos a poner unas cebollitas que tengo ya rebanadas en julianas o en rodajitas. Y le ponemos la salsita barbecue en la parte de arriba. Y le ponemos el otro pan. Y créeme que esto es una verdadera delicia. Tiene un sabor increíblemente bien rico. Te puedes hacer unos bollitos en el bolillo, en donde tú prefieras. Y bueno mi gente bonita, yo me despido. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Disfruta. Vamos a estar mixta. Gracias.